casa pregamos más humo que fuera instale mis perros unos golfos son todos criminales en el joyero me gasté dos mil era colega en mi cuello metales soy de una jungla con animales tienes jerarquías y un par de chamanes la vida te empuja siempre a seguir porque si no es muerte aquí esto se sale el agua que fluye por los canales aquí nada es loco son cosas mentales para los líos se llaman manín y un par de más que son adicionales para esto escribir tengo manantiales le folla al gobierno somos todos iguales la vida te empuja siempre a seguir porque si no es muerte aquí esto se sale barras duras como armas letales todo en un coche compas de chavales uno sin dormir que no quiere dormir no le pone fin el otro sube grave nadie me ha ayudado mucho pero estoy convencido que voy a hacer mucho fumando no me encapucho están hablando pues yo no lo escucho tengo una visión de túnel yo no puedo verte rapeando sin túnel si a mí algo me pasa algún día te paso la clave tú a mí se me sube y no es que esté muerto pero es que este drive hermanito me sube a las nubes si no me ha ayudado y después tú me ves es probable que yo de ti sube cuantos los que tú conoces te van a ayudar si tú tienes un roce si me está buscando y no me puede ver se los hago pasadas a las doce tose cuando fuma lo del pote entonces jala naga que rebote un pote tose y naik el azote un choque le gusta si estoy bichote haciendo vito pa' hacer lolly fans solo bebo para celebrar a las palas te dirán de todo pero delante nunca dirán nada antes de niño todo era ambición ahora toca todo demostrar todas mis frases son de colección aquí no te puedo asesorar pregamos más humo que forestales mis perros unos golfos son todos criminales en el joyero me gasté dos mil era colega en mi cuello metales soy de una jungla con animales tienes jerarquías y un par de chamanes la vida te empuja siempre a seguir porque si no es muerte aquí de todo se sale la agua que fluye por los canales aquí nadie es loco son cosas mentales malos líos se llaman manín y un par de más que son adicionales basta escribir tengo manantiales le folla al gobierno somos todos iguales la vida te empuja siempre a seguir porque si no es muerte aquí de todo se sale todos hicimos lo que había que hacer no tenía dinero pero soy un tbt yo progreso porque tengo fe háblame en miles he dejado a los cien la noche sin dormir y no puedo salir encuéntrame en un vuelo de Londres a Madrid llévate de mí que si te equivocas bajan por ti y yo estoy fumando con un marroquí mi primo está volando pa' Brasil estoy con un combo de dos mil que no tienen deme menos de ti no puedes culparle a la calle porque todo es por sobrevivir todos andamos en problemas fumando los humos pa' vender el agua que fluye por los canales aquí nadie es loco son cosas mentales pa' los líos se llaman manín y un par de más que son adicionales basta escribir tengo manantiales le folla al gobierno somos todos iguales la vida te empuja siempre a seguir porque si no es muerte aquí de todo se sale no, 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 no Gracias por ver el video.